bienvenidos a pasión por tu propósito soy clave jimena flores y hoy me acompaña un invitado argentino quiero presentarles a diego germán gabaglio hola diego cómo estás claudia un gusto muy bien me siento muchísimas gracias por la invitación bueno estoy muy honrada junto con claudia marcela de tenerte hoy en nuestro programa diego muy amablemente nos está concediendo esta entrevista la historia de diego es una historia muy asombrosa hoy vamos a recorrer un poco de tu naturaleza de lo que has trasegado en la vida de esos momentos muy buenos pero también momentos bastante complejos como al final de al cabo cada ser humano está viviendo o ha vivido así que nos adentramos a tu historia de algo te parece muchísimo gusto bueno quiero que me cuentes primero quién es diego germán diego germán es una persona que siempre quiso ver el mañana y el futuro de una manera lo más positiva posible y fundamentalmente cuando me preguntan autodefinite digo mira yo soy un curioso ferviente por ende siempre que hay algo que me que me gusta me apasiona sigo y sigo y profundizo profundizo ya soy un creativo porque a circunstancias justamente de lo que es ser curioso vas desarrollando cosas sobre la marcha y después siempre manifiesto lo mismo no soy lo que se denomina un piloto de tormenta porque el piloto de tormenta justamente es cuando se genera una situación compleja caótica si se quisiera uno es el que tiene que estar más tranquilo para pensar que la situación no te nuble y no te deje visualizar cuál es el mejor camino a tomar en ese en ese momento cuántas tormentas has atravesado en tu vida muchas muchas vos sabes que la vida del ser humano no no todos son momentos dorados sino que tenemos nuestras nuestras flaquezas no yo tuve un momento complejo cuando tenía 11 años que tuve una enfermedad muy compleja que es meningitis y estuve dos meses internado y la verdad que fueron momentos muy muy tensos por decirlo de alguna manera yo soy de esas personas que puede contar lo que es que te aplicó una inyección y que no sientas absolutamente nada desde ese lugar hacia abajo por las próximas horas en donde la enfermedad que tiene una característica que es la fotofobia que uno puede mirar la luz no puede mirar el sol y hace que vos como se te inflaman los meringes que es lo que tenemos justamente arriba del cuello en la base de la cabeza del cerebro están inflamados y vos tenés tos constantemente entonces cada vez que toses la cabeza te estalla tenía 11 años y bueno fueron situaciones complejas que atravesé y eso me marcó un poco también en la vida pero después hubo muchas otras cosas mucho más lindas que esas así que uno fue seguir un consejo de mi papá siempre fue una línea a cual estoy totalmente agradecido porque desde ahí se desprendieron la mayor cantidad por no decir casi todas las ramificaciones que me dio la vida después de esa experiencia dura y difícil que tienes a la edad de 11 años no me imagino como un niño de 11 años puede emocionalmente y físicamente llevar esa situación tan tan compleja por lo que nos cuentas tu papá pues estufar tu soporte después de que logras superar esto que quiero que me cuentes un poco cómo lograste de niño superar esta enfermedad que pasa con tu vida mira después de esos sesenta y tantos días estuve internado en la cama que terminó con una ese proceso termina generalmente con una quita del líquido de la médula no y obviamente esa función tiene un mucho riesgo porque dependiendo también la extracción como se como se realiza y los resultados que tiene el estudio posterior trae situaciones de voces y caramba ahora sí que estoy preparado para todo y en eso mi papá con quien igual que mi mamá no obviamente no puedo lo mismo que mi hermano mayor que fue el que estuvo en ese momento cuando obtuve esa función siempre me tiraron más que muy buenas vibras no pero siempre visto desde la parte positiva y ahí fue cuando mi papá me dio un consejo muy muy poderoso yo en esa época ya era un jugador de rugby es algo muy muy tradicional a la argentina jugar al rugby pero mi papá me dijo después destacate en un deporte y vas a ver que nadie va a quedar fuera del juego todos van a querer jugar con vos y no vos con alguien y así fue como mi vida es el squash después dejé de jugar al rugby por un inconveniente físico que tuve me puse a jugar al tenis y en el mismo club donde empezamos a jugar el tenis inauguraron la primera cancha de squash y me identifique inmediatamente con el deporte y a los 14 15 años ya empecé a jugar los torneos de la liga local y después fui campeón nacional de la tercera categoría pasé a segunda pasé a primera tuve la oportunidad de jugar torneos internacionales tuve un ranking internacional allá por el año 86 y 87 cuando tenía 18 y 19 años la verdad que me destaque y tuve muchos momentos muy 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 agradables y desde ahí empecé a conocer mucha gente y esa gente esos vínculos que se empezaron a construir me dieron la posibilidad de partiendo de la base obviamente que yo seguía estudiando pero estábamos en el camino de del vínculo con personas que eran totalmente desconocidas para mí pero que tenían un papel muy importante en algunas empresas uno me invitó a formar parte del negocio de él y ahí empecé toda mi vida vinculado al deporte vinculado al squash porque son vínculos muy sanos los que vienen del deporte y eso es una de las primeras características que creo que podemos proyectar al futuro y no solamente desde mi experiencia sino de muchos otros jugadores que no solamente salen del squash puede salir del tenis del rugby del fútbol del atletismo del vole y del básquet pero cuando los vínculos surgen de de la faceta deportiva son vínculos sanos y muy estrechos muy estrechos porque nos une algo mucho más poderoso que cualquier necesidad negocio o interés sino que es la pasión por el deporte y ese y puntualmente esa disciplina que puede llevar a generar muchas muchas amistades de hecho tengo hoy amistades que más de 30 años producto del deporte entiendo entonces diego que esa fuerza del deporte logra conectarte con esa pasión y ahí empiezas a descubrir un poco el tema del propósito para que me contestes pero tengo una segunda duda alrededor de esta pregunta mientras tú vas ejerciendo tu actividad deportiva con estos honores con este reconocimiento que además me imagino que para haber llegado donde llegaste había demasiada disciplina demasiado compromiso una estrategia atrás bien montada tú empiezas a alternar tus estudios también universitarios cuéntame un poco de eso por supuesto la pregunta que estás haciendo es muy buena muy atinada el deporte para poder destacarte y tener un determinado nivel que requiere de mucho objetividad disciplina profesionalismo y esfuerzo por supuesto no entonces mucho de lo que yo hoy aplico en la parte que ahora vamos a desarrollar un poquito que es la consultoría y el aporte de lo que uno aprendió en la vida tanto personal como profesional tiene un una raíz y yo no puedo olvidarme de mi primer entrenador rodolfo qué él me decía el entrenamiento debe ser siempre tres veces más duro que el partido porque cuando vos entrenas muy duro cuando vas al momento de la verdad que es el partido estar en la cancha por los puntos genuinos vos tenés que sentirte seguro de vos mismo entonces cuando vos tenés muy claro que el esfuerzo que hiciste mientras entrenabas te permitía alcanzar los resultados que vos visto desde mis propios ojos quería obtener los golpes que estaba desempeñando cuando estaba en el partido yo me sentía más tranquilo y esa esa faceta del entrenamiento deportivo es lo que mucho más adelante trasladé a la faceta comercial como construir esos momentos en donde uno que está en una entrevista tratando de promocionar y vender sus productos y te encontrás con personas que no tienen ganas de comprar pero o porque no conocen o porque nunca le presentaron los beneficios genuinos cuando vos entrenas simulas esa situación en otros momentos la posibilidad de que sea positivo el encuentro crece porque todo está basado en un entrenamiento y el entrenamiento obligatoriamente debe ser tres veces más duro que la realidad tres veces más duro que la realidad tal cual y en ese momento que estás entrenando que estás también preparando profesionalmente bueno para lo que viene profesionalmente logras ahí conectarte con tu propósito háblame de eso en qué momento esa pasión la vuelves parte de tu vida de tu historia y determinas cuál realmente es el propósito al que has venido porque además entiendo que lo descubriste muy joven lo descubrí muy joven por suerte y muy feliz de haberlo descubierto mi vínculo inmediatamente fue con la industria del seguro de vida y también simultáneamente con parte del mundo de inversiones yo estudié marketing mientras tanto en la universidad y obviamente que eso vino acompañando parte del proceso pero cuando empezamos a profundizar los aspectos mucho más profundos de lo que es el seguro de vida las inversiones hace que uno empieza a cumplir un papel social el rol social del vendedor de seguros de vida es muy poderoso porque uno cree que es un contrato nada más que es una protección o que se habla de cosas meramente numéricas pero la esencia de todo esto tan grande tan poderoso porque cuando realmente ocurre lo más desatinado lo más desagradable en la vida de una persona que es la desaparición inesperada lo que se deja en el momento los que más sufren son los que quedan y como siempre decimos cuando ocurre algo inesperado un deceso inesperado ocurren dos muertes que es la muerte emocional, sentimental, saber que nunca más vas a poder hablar con esa persona que esos niños o esa esposa que proyectó a lo mejor tantos años a futuro con esa persona ese camino que da trunco pero inmediatamente viene la segunda muerte que es la que surge a consecuencia de no tener los ingresos el dinero que esa persona proveía para el bienestar Yo llamaría eso muerte económica Esa es la muerte económica Escuchándote hablar un poco tengo varias dudas yo a Diego lo conocí en un torneo de golf no sabía exactamente que hubiese sido un deportista tan consagrado con el squash pero quiero que me ayudes a alinear esa pasión por el squash ese entrenamiento que recibiste en la universidad en toda la expertise de marketing que luego te permite generar unas capacidades muy fuertes en entrenamiento comercial y como es tu faceta en el momento en que yo te conozco porque ya te habías certificado como coach estabas haciendo entrenamientos de vida para ejecutivos y pues esto es alineado con tu propósito entonces cuéntate un poco y lo resolvemos tengo muchas dudas Mira, fíjate que yo soy un argentino que estamos acá en Bogotá vivo ya hace muchos años acá pero Bogotá es la capital de un país que me ha abierto los brazos y me ha acogido pero que también es el séptimo país donde he vivido en mi vida y digo vivir porque cuando uno vive es porque pone su residencia en ese lugar el tiempo va transcurriendo y obviamente que toda esa experiencia se termina volcando en un concepto ahora a tu pregunta objetiva y puntual mucho de lo que fue la industria del seguro de vida que tiene una gran característica y sobre eso es la base donde se empieza a abrir este concepto ¿Por qué lo digo? porque la venta del seguro de vida fundamentalmente es proactiva entonces la proactividad del negocio significa que yo voy en búsqueda de generar negocios y cuando la gente logra hacer ese click que la venta del seguro no es algo reactivo donde yo espero que alguien me llame o espero que alguien tenga una necesidad para ver si yo lo puedo cubrir sino que yo me adelanto a ese escenario yo construyo, yo construyo y ahí fue como una de las personas con las cuales conocí en la época que vivía en Chile un compañero también argentino él se posicionó muy bien en una consultora de capacitación y entrenamiento comercial que tenía sede en Chile, en México y tenía ramificaciones para trabajar en otros países y cuando pude tener una entrevista con los directivos de esa consultora me dijeron, claro, tú visualizas el negocio desde ir a la búsqueda del prospecto ir a la búsqueda del futuro cliente captarlo mostrándole muchos beneficios y eso es lo que necesitamos que se dé click en la industria comercial y así fue una situación muy, muy linda y que me tocó hacer un trabajo muy grande por toda la República Argentina con una entidad financiera y surgió la posibilidad bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo en Chile y empezamos a hacer un trabajo grande en Chile y de golpe surge este negocio con una entidad financiera muy, muy grande de mucha historia en México y ahí fue donde me quedé cinco años trabajando para esta entidad bancaria la número uno de México y eso me fue dando mucha experiencia porque de golpe yo me encontraba dando cursos de entrenamiento de capacitación, de consultoría porque esta era la parte más poderosa que habíamos construido que con la base que traía del seguro de vida para lo que es la industria comercial de cómo conseguir prospectos en todos estos países en estos escenarios me dio mucho, mucho plafón para contar cómo teníamos que hacerlo actitud, visualizar hacia dónde nos dirigimos y poner manos a la obra en el objetivo y así fue como empezamos a trabajar esa historia fue muy larga, muy linda surgió un momento muy desagradable y yo dije esto me parece una interesante señal como para ir dando un después de cinco años darle un broche definitivo a esta historia y ahí es donde surge la posibilidad de Colombia y ahí es donde vengo para conocer a una persona que me generó mucho entusiasmo mucha conexión mucho entusiasmo muchas ganas de poder vivir acá y bueno así fue como tomé la decisión y empezamos absolutamente de cero acá en Colombia construyendo una compañía nueva constituyendo y ahí fue como nos conocimos en un torneo de golf o sea fíjate como el deporte nos va vinculando también en alguna instancia De acuerdo ¿Qué ha significado tu experiencia en Colombia? desde la perspectiva de lo que vive un empresario en Colombia un emprendedor en Colombia en tu experiencia que consejo con tu mirada de mundo porque has vivido en otras culturas porque has experimentado lo que es el desarrollo de otros países ¿Cuál sería como ese consejo o ese mensaje que le podrías dar a nuestros empresarios? tu pregunta es muy atinada y simultáneamente muy poderosa porque las situaciones que se viven dentro del mundo de los negocios acá en Colombia es muy muy dura muy dura muy difícil ahora en una empresa yo puedo tener muy bien la parte jurídica de sistemas edilicia todos los aspectos pero si el área comercial no genera todos los negocios que puede generar el fin de la empresa te acerca total o sea si yo no tengo la actitud no tengo el entrenamiento no tengo la visión no estoy actualizado con todo lo que está pasando estamos hablando hoy casi mayo del 2023 inteligencia artificial y un montón de cosas van a ser los próximos obstáculos que vamos a tener que sortear y que ahora estamos preparados para eso y todavía estamos viendo si podemos ser proactivos o reactivos hoy todavía está el dilema acá de que cuidado con hacer demasiadas preguntas para ver si puedo ofrecerle un producto y yo digo pero a ver entonces sobre qué base vamos a planificar sobre la que yo considero yo creo que es una fantasía una utopía o la realidad que es producto de la indagación una pregunta que tenga un objetivo en definitivo que es conocer un poco más tener información para poder construir lo que yo le puedo ofrecer o no y ahí es donde viene un poco una situación muy compleja porque cuando yo planteo o cuando planteamos anteriormente este es el camino la gente primero te dice que sí pero lo ve como una gran oportunidad pero inmediatamente al otro día lo ve como una gran amenaza ok entonces como es una gran amenaza repliegan sus fuerzas y hacia atrás hacia atrás volvemos al punto cero y volver al punto cero es pero que es lo que vamos a cambiar ok no lo digo yo lo decía Albert Einstein lo más loco que me pueda pasar es hacer todos los días el mismo experimento y encontrar un resultado diferente entonces quiero resultados diferentes debo hacer cosas ahora voy a seguir sin indagar para ver qué es lo que le puedo ofrecer vamos a tener el mismo resultado entonces no podemos pretender que los números cambian si yo no hago cosas distintas ahora para hacer cosas distintas la cabeza de la organización es la que primero tiene que visualizar eso ok o sea que no que los empresarios nuevos no se queden en herramientas antiguas a un mundo nuevo que ha acelerado de una manera tal en estos 10 años que todo lo que era buenísimo en el año 90 en los 90 o a principios del siglo en el 2000 lamentablemente no suman y pues date cuenta de lo que estás diciendo y es homólogo es una metáfora lo que estás mencionando y es que toda esta decoración pues simplemente es en algún momento y en esas décadas anteriores era lo máximo y ahora simplemente está en unos estantes y ha quedado allí para dar un concepto escenográfico al lugar donde aquí pues se graba y que es el ambiente en el cual nosotros estamos grabando a mi me estás dando los finitos de el posible legado que yo me imagino que quieres dejar en este mundo ¿cuál es el legado que quiere dejar Diego? Mira, el legado que yo quiero dejar es poder volcar todo lo que aprendí en las generaciones nuevas de los dos elementos tanto sea de la industria aseguradora como de la parte de consultoría y de entrenamiento ¿ok? dejar sentado claramente que las cosas no caen como si fuera un fruto que terminó con el maduro y cae en el piso sino que requiere de mucho trabajo y cuando y esto es algo que yo aprendí y que realmente me ha dejado muchísimas enseñanzas tanto por lo positivo como por lo negativo y todo muchas veces también con mucha disciplina con mucho trabajo con mucho entrenamiento me confiaban que las cosas iban a salir bien porque yo juego bien yo le pego bien a la pelota y cuando terminaba el partido y perdía la frustración la bronca conmigo mismo el enojo que yo tenía conmigo de decir ¿por qué no habré hecho lo que tendría que haber hecho y me confiaban? eso nos ha pasado a todos nos pasa a todos nos pasa uno se confía en que como soy bueno puedo sortear los obstáculos que me va a poner y del otro lado está una persona que quiere ganarte y si ve y visualiza que vos estás fallando por alguna situación o porque estás cansado o porque no estás respirando bien y te hace correr más de la cuenta hay un momento en el cual vos decís no puedo más bueno o sea ¿por qué no podés más? porque dormiste mal? porque te fuiste de juerga la noche anterior pensando que vos podías manejar la situación bueno eso que pasó en el deporte también pasa en la parte comercial este caso lo tengo ya cerrado dominado y cuando vas no pasó nada de eso entonces vos decís caramba ¿y ahora qué hago? porque los números no me cierran se llega el fin de mes ya no me alcanza bueno eso justamente es hay que confiar en uno hay que estar totalmente convencido de que puedo lograrlo pero también tiene que haber un esfuerzo y un trabajo de base ¿ok? tengo que haberme planificado preparado entrenado es decir si me dice tal cosa que le planteo si no le dice tal otra ¿cómo revierto esa situación? el legado mío es y con mucho placer lo digo la fuerza que tiene una industria como la del seguro de vida que las nuevas generaciones puedan visualizar lo maravilloso que es una industria donde además de que es un excelentísimo negocio donde se puede ingresar mucho dinero en el bolsillo de los verdaderos profesionales el rol social que cumple y que el entrenamiento comercial para todo lo que es el mundo de generar negocios sigue adelante la clave de todo esto y mucho más ante el mundo que viene con la inteligencia artificial y con la tecnología está dado en que los aspectos humanos el valor agregado que cada uno de nosotros nos puede dar a la actividad va a generar resultados sorprendentes bueno pues Diego muy interesante tu historia ya para terminar ¿cuál es la pasión por tu propósito? la pasión por mi propósito bueno yo creo que ya es algo mucho más personal es encontrar ese famoso equilibrio de lo que es ser feliz la pregunta es cómo la pregunta es cómo bueno creo que la clave de todo eso es identificarte rápidamente con lo que más claro más internamente vos te has alineado o sea cuando lo que uno quiere no solamente es destacarse sino que a consecuencia de poder destacarme haya gente que diga mira ese camino creo que ese es el rumbo por ahí tenemos que empezar a transitar creo que es la gran el gran legado la gran estela que uno va dejando a la medida que va transitando y que cuando la gente lo visualiza dice pará esta persona vivió estas situaciones ok compartir yo creo que cuando uno tiene experiencias y conoce más en profundidad como como es la receta para destacarse debe compartir o sea cuanto más conocimiento tengamos más tengo que compartir con los demás para ver cómo los puedo ayudar aunque algunas personas no quieran ser ayudadas no importa no importa yo te estoy poniendo todo sobre la mesa después la decisión de sentarte a comer ya es otro mundo otro cuento ahora hay caminos hay recetas hay escenarios que te ayudan a conseguir lo que vos estás buscando y eso es uno pero el camino no es tan rápido como se vende es un camino estructurado un camino de resiliencia de paciencia de esfuerzo bueno pues Diego mil gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista seguramente vamos a saber mucho más de ti estamos con Clavo Marcela Diego y yo organizando algunas cápsulas de información y contenido y pues de antemano te doy las gracias porque sé que vas a estar muy activo en el canal y te vamos a ver y toda la comunidad te va a ver y pues bueno a todos ustedes que nos están viendo bienvenidos a Pasión por tu Propósito suscríbanse denle like manito arriba campanita y por favor compartan creo que como dice Diego cuando la vida te ha dado tantas cosas es necesario poderlas entregar ni Diego ni Clavo Marcela ni yo nos queremos morir sin dejar un legado y creo que por eso estamos hoy aquí sentados trayendo en escena esta vida tan impecable y tan ejemplar así que mil gracias me siento súper honrada Clavo Marcela está detrás de cámaras aquí diciéndole también a ustedes bonita comunidad que se siente súper honrada les mandamos un beso fraterno algún comentario adicional Diego ya para irnos yo busco siempre aspectos que se han querido transmitir personas que hacen trascendido uno de ellos de los cuales admiro mucho es un señor llamado un señor llamado en la historia ha quedado marcado Sir Winston Churchill wow y en el momento más dramático de la historia del Reino Unido él prometió sangre sudor y lágrimas y esas tres palabras ese concepto más que nada es se vienen momentos difíciles pero si tenemos voluntad esfuerzo lo vamos a conseguir no va a ser fácil pero vamos a conseguir el objetivo si nos ponemos y nos trazamos esa meta sangre sudor y lágrimas es algo poderosísimo bueno pues aprovechemos de toda esa sangre de todo ese sudor y de todas esas lágrimas que en algún momento nos llegan en nuestra vida y reinventémonos estamos todos en un proceso de reinvención y creo que ese es el camino así que mil gracias te mando un fuerte abrazo por favor me encanta que sigas en Colombia espero que te quedes en Colombia por supuesto que estamos y que le sigas aportando a esta humanidad con todas las cosas increíbles que haces a través de los entrenamientos comerciales a través de inspirar vidas a través de ese legado tan bello que quieres dejar pero sobre todo a través de esa autenticidad esa humildad y esa disciplina que te caracteriza porque esa es tu esencia así que te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes un abrazo muy grande y nos estamos viendo chao chao pasión por tu propósito hasta luego